Hoy os queremos hablar de los dos equipos de vapor de agua más vendidos este último año. Hemos estado muchos años que el equipo más vendido de vapor de agua, porque fue el primero, era el modelo de Dimples. Lleva 11 años en el mercado, creo recordar, y se ha vendido muchísimo. Ahora ha evolucionado y se ha puesto multicolor, pero ha habido dos marcas que han entrado con fuerza, porque, bueno, tienen otras características que le faltan a Dimples y a lo mejor por la novedad se están vendiendo más. Y es el modelo de Affair o de Calcifer. Ambos modelos vaporizan combustible, igual que en Dimples. Lo que va a cambiar es la forma de gestionar ese vapor. Recordemos que es un vapor que no es un vapor caliente. Yo aquí puedo meter la mano perfectamente y no me voy a quemar. No hay nada hirviendo para generar el vapor de agua. Se produce por electrosonidos. Son unas membranas de platino que vibran a muy altas frecuencias, rompen las moléculas de agua, y esto va a hacer que generemos vapor. Entonces, ¿qué es lo que cambia entre un modelo y otro? Lo que cambia es cómo gestionamos el vapor. En el modelo de Calcifer tenemos un ventilador que va a soplar dentro del recipiente que se está generando el vapor y lo saca por una rampa. Después de esa rampa lo que tenemos es unas resistencias. Las resistencias al tomar temperatura hace que el vapor comience a fluir hacia arriba. Entonces, como solo tengo un ventilador, la llama es como muy espesa. También es muy inestable a cualquier paso de una persona o un objeto. Sin embargo, en AFIRE lo que cambia como gestiona el vapor es que tengo un ventilador que también hace sacar el vapor por la rampa y luego hay otro ventilador que contrarresta para poder subir todo el vapor hacia la parte de arriba. También cambia lo que es la gestión del color. En AFIRE lo que tenemos es dos tiras de luz LED en el modelo Premium. Una tira de luz LED naranja, que es el color original, y luego una tira de luz multicolor, que la voy a poder manejar con un mando RGB. Con ese mando RGB voy a poder cambiar, tanto si quiero, la luz RGB y el naranja, solo el naranja o solo el RGB. Y podemos combinar un naranja rojo, un naranja verde, como queramos combinarlo, vamos a poder hacer. Estas dos tiras de LED suponen una ventaja y también, en algunos casos, un pequeño inconveniente a nivel estético. ¿Por qué decimos esto? Porque al tener dos tiras de luz LED, una que mira hacia arriba y otra que va en oblicuo, sale con un ángulo de salida muy acentuado. Esto puede hacer que si la hornacina no es muy profunda, 60 centímetros y el equipo al fondo, lo que va a hacer es que la línea de luz salga hacia arriba. Entonces vamos a ver que estamos delante de la chimenea y el techo lo tenemos marcado con el color de esa luz secundaria del LED. Sin embargo, en el caso de Calcifer, solo tenemos una tira de luz LED que ya viene en multicolor, con un ángulo de salida mucho menos pronunciado porque está más profundo. Esto lo que me posibilita es, en una hornacina de 40, poderlo introducir y que no se me salga la luz fuera de la hornacina. Y en Afair, recordemos que es 60. Esto es una diferencia que tenemos. La otra diferencia que tenemos es en cuanto a la instalación. La instalación y la ventilación del equipo. En Afair, al tener dos ventiladores, lo que va a hacer es que por la parte de arriba es por donde toma el aire. Entonces, no necesito hacerle una ventilación por abajo como conocíamos en Dimples. Y en Calcifer, al tener la resistencia, ya podéis suponer. Tengo que tener también una entrada de aire por abajo porque si no el equipo se sobrecalienta si no tiene una entrada de aire continua. Tiene que mover el aire continuamente con esa rejilla que se pone en la parte de abajo y que el aire fluya libremente para pasar al lado de la resistencia y subir. ¿Qué más cosas tienen en común los dos equipos? El llenado de agua. El llenado de agua lo vamos a hacer, no me entra una jarra, un depósito que retiro, no. Lo van a hacer con una manguera que lo conecto al equipo, llevan una bomba interna, pulsa un botón y se va a llenar hasta que estén completamente llenos. Hay gente que esto no le gusta. Entonces, lo que también llevan incorporado es una toma de agua para el agua de la casa normal. Lo conectamos con un filtro, mejor, con un filtro, conectamos la manguera de agua y va a tomar el equipo el agua que necesita en cada momento. Lo que tenemos que hacer también, la precaución en ambos equipos, es que tenemos que limpiarlo. Todos los equipos de vapor de agua, al tener agua estancada y estar vibrando con el tiempo, ese agua que va fluyendo poco a poco, como es normal, van a proliferar microorganismos. Esos microorganismos es mejor retirarlos porque si no nos pueden dar cierto olor como a mandarina, un olor ciertamente extraño. No es desagradable, pero es un olor extraño como a mandarina. Es lo que hemos reconocido aquí en la tienda. Entonces, esto con vinagre de limpieza es lo más cómodo. Lo llenamos de... retiramos todo el agua porque tienen bombas para vaciar. Le ponemos vinagre de limpieza, lo retiramos, hacemos un lavado con agua limpia, lo retiramos y ya lo podemos seguir utilizando. Esto es recomendable en periodos largos de inactividad. En verano hacerlo y luego a mitad de temporada hacerlo también. O sea, en definitiva es unas dos veces al año hacer este mantenimiento para que no prolifere vida dentro de los equipos. Y con eso ya estaría todo. Si queréis venir a verlos, porque una cosa es verlos aquí en el vídeo y haceros una idea, pero si queréis venir a verlos, ya sabéis, venir a Estufomanía de 10 a 7 y no ir interrumpido de lunes a viernes. Estaremos encantados de encenderos todos los equipos. Muchas gracias. Gracias.